Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, daros las gracias a todos los que me seguís mandaros un beso enorme desde aquí no sabéis la alegría que tengo de ver que cada vez se va sumando más gente y si por casualidad tú todavía no me conoces si es la primera vez que entras en mi canal mi nombre es Sonia y hoy lo que traigo es unas cuantas cositas del Teddy y unas cuantas cositas del Mercadona, ¿vale? fui el otro día a comprar al Mercadona y otro día me fui al Teddy y digo pues para enseñar tres cositas de un lado y tres cositas de otro, como que no y lo he complementado todo en uno, ¿vale? Bueno, no sé si vais a ver este vídeo primero o el anterior deciros que ahora pues voy a procurar maquillarme cada vez que haga un vídeo con una de las paletas o con un maquillaje diferente para ir probando todas las cosas que he ido acumulando en todo este tiempo porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? que compre tantas cosas y luego no las pruebe no sepamos si nos gusta, si no nos gusta, etc. Entonces, bueno, como os digo no sé qué vídeo veréis primero pero si este es el primero deciros que me he maquillado con esta paletita de Hugabi súper chiquitita y súper low cost que lleva esta serie de colorcitos es una paleta pequeña pero que la verdad que va... a mí me gusta bastante el resultado son todas con brillito, con shimmer y esta es la Neon Festival with Mirror, ¿vale? es esta de aquí y la barra de labios que he cogido es esta de Technique de Lip segundo Lip Contour, ¿vale? y el color es el Lowly You, ¿vale? este de aquí que es... aquí se ve como un marrón y de marrón no tiene nada ya lo veis es un rojo súper potentor, ¿vale? bueno, y ya voy a dar paso a las cuatro cositas que quería enseñaros el otro día fui al Teri y fui a comprar una cosa que hoy no os voy a enseñar que os lo enseñaré probablemente la semana que viene la semana que viene creo que os lo podré enseñar, ¿vale? pero fui por ese motivo y de paso pues como di un vistacito a la tienda pues compré unas cuantas cosas más compré estas pegatinas de imitación de baldosa que estaban a un eurito ¿veis? que son así vienen cinco que las puedes poner ahí te vienen diferentes imágenes de cómo puedes ponerlas en el baño en la cocina en las paredes bueno, vienen cinco de ellas como vuelvo a repetir, ¿vale? aquí os indica cómo se tiene que hacer que hay que limpiar bien la zona donde lo tienes que poner son como pegatinas hay que pegarlas bien y yo para donde lo quiero es para mi cocina porque a ver el grifo del fregadero antes estaba dentro del fregadero ¿vale? venía acoplado en el fregadero entonces yo lo he cambiado el fregadero ahora no lleva grifo y entonces tiene que ir a la pared de ahí que hayamos tenido que romper la pared y claro pues luego evidentemente los azulejos no son nuevos son de cuando se fabricó la casa entonces no encuentro ninguno semejantes lo he dejado en blanco y mi intención pues es recortarlo alrededor del grifo para poder tapar esa parte blanca ¿vale? si queréis en algún vídeo puedo hacerlo y mostraroslo a ver cómo queda a ver si os gusta si no os gusta qué tal ¿vale? bueno pues compré eso luego también cogí esto que ¿veis? es para bueno pues para poner varios enchufes es una regleta de estas para poner varios enchufes yo los utilizo bastante tengo uno en mi cocina tengo otro en el salón bueno en fin lo que está claro es que hay que ir cambiándolos cada X tiempo porque aunque funcionen y no se rompan lo que te aconsejan es que se vayan cambiando cada X tiempo y yo este lo he cogido precisamente también para la cocina porque ya va ya va lleva perdón lleva ya varios años ahí no lo he cambiado nunca y creo que es el momento ¿vale? esto creo que me costó vamos a ver porque sabéis que a veces el precio que marca arriba no es el que para España 3,50 ¿vale? ahí pone 3 pero no es 3 es la cantidad que viene abajo ¿vale? 3,50 y por último de aquí del Teddy lo que también compré fue esto ¿veis? que son como unos escalones esto viene así ¿veis? es como de plástico duro sí plástico duro metacrilato no, no creo plástico duro lleva 1, 2 y 3 escalones y mi intención es para pues por ejemplo esto ¿veis? esto no va aquí ¿eh? pero para poner botes más pequeñitos etcétera etcétera ¿vale? para yo que sé a ver un ejemplo un ejemplo mirad ¿veis? ahí se van colocando unos cuantos luego aquí se pueden poner cremas o bases pequeñitas por ejemplo esto ¿veis? también se puede poner ahí luego aquí debajo pues como os he puesto esto luego bueno en fin para ponerlo alrededor de todas las cosas que tengo aquí en mi mueble que ya no sé dónde voy a meterlo todo chicos de verdad bueno la verdad que estaba muy bien de precio el precio sale aquí el primero que marca es 2 euros a ver un segundo y en España a 2,50 ¿vale? ¿veis? a ver con la luz no se ve ahí 2 2,50 bueno pues esto es lo que he comprado en el Teddy ¿vale? más una cosita que ya os mostraré o ya os comentaré la semana que viene luego otro día pues me fui a hacer la compra al Mercadona que por cierto si queréis que os enseñe lo que es la compra completa porque es que yo no sé si os apetece verlo si no os apetece verlo si creéis que es un rollazo bueno en fin si os apetece que os enseñe realmente mi compra cuando voy a comprar y todo esto dejármelo por favor en comentarios y os lo enseñaré yo es que creo que pensé en hacerlo un día y digo igual no les gusta y lo dejé aparcado pero bueno que si queréis que lo haga no hay ningún problema la próxima vez que vaya a comprar lo guardo todo y luego os lo enseño tranquilamente ¿vale? bueno de aquí he traído unas cuantas cositas no recuerdo el precio de todo o sea que si esto os dejaré buscaré los precios os los dejaré por pantalla si me es posible ¿vale? y si no pues bueno más o menos me acuerdo pero no estoy segura ¿vale? bueno lo primero que os voy a enseñar que esto creo que ya os he hablado de ello es este gel shampoo para tendencia atópica a mí me gusta mucho mi hija tiene problemas de piel atópica y psoriasis y la verdad que esto le va súper súper bien voy a leeros algunas de las cositas o los ingredientes que vienen por aquí pone que dura 12 meses es una fórmula especialmente elaborada para una limpieza extra suave contiene defense complex para prevenir la sequedad de la piel ayudando a reforzar su función barrera aporta suavidad y brillo natural al al cabello y su fórmula está especialmente concebida para una una limpieza súper suave ¿vale? los ingredientes que lleva pues agua coca midopropil betaine laurel laurel perdón coco gluón sorbitan bueno es que los nombres como no me aclaro mucho con lo que lleva pero bueno ya os digo me gusta mucho 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 ¿cuánto tiene esto? tiene 600 mililitros y dice que está dermatológicamente dermatológica pediátrica y oftalmológicamente testado ¿vale? es así no recuerdo lo que vale creo que son 3 euros y pico y si no pues los dejaré aquí por pantalla y ya digo que mi hija es el que utiliza actualmente y estoy súper contenta y muy bien muy bien muy bien otra cosa que he comprado y es porque lo he visto en un montón de vídeos digo bueno pues no seré yo quien se quede sin probarlo es este esfoliante suave es un gel de baño pero pone que es esfoliante suave ¿vale? es así seguramente ya lo conoceréis lleva como una especie de puntitos negros por dentro no sé si se aprecia con la luz ¿sí? ¿veis? por ahí a ver el olor huele bien huele bien me gusta así como a melocotón bueno pone que lleva melocotón kiwi vamos a ver los ingredientes o que nos dice te dice que se aplica sobre la piel mojada y que después se tiene que aclarar que lo puedes ver tanto en la mano como en la esponja ¿vale? es un esfoliador suavecito por lo que he oído en otros vídeos y de otras compañeras que han hablado de él pero la verdad que tenía muchas ganas de probarlo y no me puedo quedar sin probarlo bueno esto sí que tenía muchas ganas de comprármelo esta pomada para pañal que hidrata protege y calma sin perfume con aceite de aguacate y óxido de zinc es así y tengo que decir que esto también lo he visto en una de las chicas que sigo tiene 100 mililitros dice que después de abierto dura 12 meses evidentemente ya sabéis para qué funciona una pomada del pañal es para evitar las irritaciones en los bebés con los pañales porque lo llevan todo el día empapado del pipí de la caquita y tal bueno pues pone que está formulada con aceites vegetales que ayudan a proteger y a mantener hidratada la zona del pañal que está enriquecida con aceite de aguacate que ayuda a prevenir las irritaciones y el óxido de zinc que ayuda a aliviar el escozor del culito del bebé que no contiene perfume y bueno qué deciros yo para lo que lo compro no es para el culito de los bebés porque como ya sabéis y si no os lo digo tengo dos hijos ya son uno ya tiene 21 años y la otra tiene 13 o sea que va a ser que no yo lo he comprado porque en uno de los vídeos que he visto a una de las chicas que hablaba sobre esto dice que le ha venido como mano de santo para la parte interior de los muslos vamos a ver yo de siempre de siempre de siempre he juntado los muslos al caminar vale no es que esté da igual que esté gordita que esté delgadita siempre me ha ocurrido lo mismo qué es lo que pasa que aquí en la isla con la humedad y el calor que hay no os podéis imaginar lo que es ir con un vestido o con un pantalón corto vale sin llevar nada entre los muslos es horroroso porque acaba haciéndote tal fricción en los muslos que acabo teniendo herida pero herida herida y esta chica dice que esto va súper súper bien que ella se lo pone en la parte interior de los muslos y que desde que lo utiliza no ha vuelto a tener irritaciones estoy como loca para probarlo a ver si es verdad o no es verdad porque como sea así vamos he encontrado viene precintado veis viene aquí precintado entonces no lo voy a abrir hasta su uso pero deciros que estoy como loca como loca para usarlo cuál es su precio pomada pañal dos euros con setenta y cinco vale ojalá y por dios que funcione porque de verdad que no sabéis lo que es el que se te irriten los muslos en la parte interna con el calor se te llega a hacer tal herida que es que tienes que andar hasta espatarradilla miraros que os digo pero bueno y por último quiero enseñaros dos cositas que he cogido de la última colección que han salgado en el Mercadona yo solo he cogido la máscara de pestañas que pone Panoramic Mascara que es esta de aquí vale no la he probado pero si he visto gente que la ha probado y ha dicho que define bastante bien las pestañas las deja muy separaditas tengo muchas ganas de probarlo y luego he cogido este tinte para labios marker pone aquí que es tipo rotulador he cogido el número dos hay tres colores está primero el nude que es así como un marroncito muy nude luego está este que está entre rosa fuerte granate es que no sé exactamente y luego el tercero que es entre naranja tirando más a rojo vale yo me he decidido por este el de en medio ya os digo que tenemos que probar también venía en esa colección un un spray fijador de maquillaje que lleva también como un poco de brillantina y tal que te queda así como con ese glow ese brilli brilli en la cara vale pero yo ya tengo bastantes y la verdad que no lo necesito bueno pues nada deciros que esto lo pondremos en prueba en un próximo vídeo no sé si en el próximo o en el otro no sé pero que lo tenemos que probar vale para ver dadle un like compartir el vídeo a cuanta más gente lleguemos mejor mucho mucho mejor y espero que os haya gustado si tenéis algo que decirme sobre algo de los productos que habéis visto si los habéis probado si funcionan si no funcionan aquí abajo dejármelo en comentarios que sabéis que yo lo leo todo vale y mandaros un beso enorme desde aquí y espero que nos veamos en un próximo vídeo chao chao